Música Tengo entendido que también a nivel justo de estos organismos que usted hace referencia al PAMA está proyectando a futuro un desafío de encontrar nuevos fondos para mejorar el diagnóstico de algunas enfermedades animales, que afectan a los animales dentro de ellos la fiebre aftosa. Sí, el PAMA es un proyecto que está terminando ahora y que estamos trabajando para que haya una segunda instancia un PAMA 2, digamos, porque fue sumamente útil para la capacitación de nuestros profesionales para solucionar algún tema de infraestructura que tenemos y después para lo que hablamos de lo que es toda la integración a nivel de la región y la idea es seguir trabajando en ese sentido para ello ya creo que los fondos los podemos conseguir, son fondos FOSEM fondos estructurales de Mercosur y lo que tenemos que hacer es terminar el diseño de esta nueva etapa que va a ir en el mismo sentido, de profundizar y consolidar todo el sistema veterinario en la región. Sin duda que estos grandes logros que se han alcanzado a nivel de nuestro país en materia también de reconocimiento y privilegio internacional de la sanidad animal y en los mercados es un trabajo conjunto entre el gobierno en sí también y los propios productores técnicos y toda la cadena que está involucrada justamente en la producción animal por ejemplo la ganadería, ¿cuál es un poco la evaluación que realiza sobre todo el Ministerio de Ganadería de esa interacción o articulación entre varias instituciones y organismos y también el sector privado justamente en pro de lo que ha sido el posicionamiento y el mejoramiento de la sanidad sanitaria sobre todo de nuestro país. Sí, es fundamental. Nosotros desde hace muchos años se han creado ámbitos de trabajo público-privados que se consolida con la creación de la CONASA, la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal donde hay representantes de los sectores productivos y también de la Secretaría de Medicina Veterinaria o sea, la Veterinaria y Libra de ejercicio y después ponen las CODESA que son las comisiones departamentales en los 18 departamentos del interior del país y esa es una estrategia que vamos a seguir, a profundizar a veces cuando salimos del país vemos las realidades en otros lados y a veces genera en nuestros colegas un poco de envidia la situación de Uruguay porque está bien consolidada, sólida siempre puede haber oportunidades para mejorar pero es un camino que se viene reconociendo hace mucho tiempo y yo creo que es condición indispensable para que avancen las campañas siempre he entendido que el productor es uno de los mayores beneficiarios de estas políticas y que la profesión liberal camina junto con nosotros en todo lo que hace las campañas sanitarias hace unos años se creó la ley de acreditación hay algunas campañas que ya tienen profesionales acreditados y pensamos seguir en un futuro con otras campañas Bueno, lo invito a ir a una pausa para seguir hablando de otros temas dejamos atrás lo que es la fiera aftosa a nivel local también de toda la región y del mundo para próximamente en el nuevo bloque hablar un poco de otra enfermedad también que está ocupada justamente del servicio oficial sanitario que tiene que ver con la de Bruselosi así que bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida